... Ecuador entero está conmocionado por esta trágica noticia. Cristian, el Chucho Benítez, destacado delantero tricolor, murió en Catar, aparentemente a causa de un paro cardíaco. Según versiones de familiares y amigos, el jugador de 27 años comenzó a sentir dolores abdominales y como se volvieron más intensos fue llevado de urgencia a un hospital donde ocurrió el desenlace fatal. Benítez estaba en Catar desde su bichaje por el club Jays Sport Club, procedente de la América de México. Las causas oficiales del deceso se conocerán pronto. Y esta tarde viajaría a Catar, Hermen Benítez, padre del fallecido futbolista Cristian Benítez. Su objetivo sería agilizar los trámites para la repatriación de los restos. A la casa del padre de Cristian Benítez fueron llegando familiares y amigos a darle las condolencias. Hermen recibió una llamada cerca de las 4 de la mañana. Llamó a mi nuera de que había fedecido Cristian, le había cogido un dolor estómago y se había tomado una pastilla y luego lo llevaron al hospital, pero no ha sido la atención adecuada, por eso ha sido que hubo demora en la atención hacia él y lamentablemente el dolor que tenemos. Ex futbolistas también se hicieron presentes. Además, otros llamaron para apoyar en lo que sea. Hermen Benítez posteriormente llegó hasta el Ministerio del Litoral, donde sacó un pasaporte especial para poder viajar a Catar. Luego me llamó la asistente del ministro Ceballos, así que ellos han invitado todo para que el pasaporte ya me lo entregaron en estos momentos. Y el día de hoy voy a viajar a las 6 de la tarde con el empresario Pepi Chamorro. Ahora sus familiares y amigos esperan que la repatriación se dé lo antes posible para darle a Cristian el Chucho Benítez su último adiós. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y las reacciones de tristeza y las condolencias nos hicieron esperar. A la casa de la selección arribaron los dirigentes y amigos de Benítez para expresar su solidaridad. Pero para conocer más detalles hacemos contactos en este momento con Alcibiades Onofre, quien se encuentra en la sede de la Tricolor. Alcibiades, buenas tardes. Banderas a media de esta en la casa de la selección, amigos televidentes y compañeros, buenas tardes. Estamos aquí para informarles que el cuerpo técnico y la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encuentra reunida ya aquí para poder tratar temas asunto de la repatriación del cuerpo del futbolista fallecido, Chucho Benítez. Y aquí tenemos las declaraciones de su principal. Hoy hemos amanecido con ese dolor profundo en el corazón, que estoy seguro es el dolor que sienten todos los ecuatorianos, el fallecimiento de este extraordinario ser humano. Yo lo primero que quiero es resaltar su condición como persona, una extraordinaria persona, un gran hijo, un gran padre de familia, un gran esposo y un gran jugador, un goleador extraordinario que hoy mismo será irreplazable en nuestra selección. La solidaridad ha sido expresada por parte de los compañeros y seleccionados también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tanto así que Antonio Valencia y otros compañeros del jugador fallecido, el Chucho Benítez, han decidido aportar económicamente para chartear un avión y repatriar su cuerpo desde Qatar hacia la localidad de Quito, aquí en Ecuador. Amigos televidentes, nosotros los vamos a tener informados de lo que acontece en las próximas horas, también en las siguientes emisiones de Noticiero. Gracias, Darcibiade, estaremos pendientes entonces y nos enlazamos en este momento, amigos televidentes, con la cadena internacional Fox, quien también se hace eco de la muerte del jugador ecuatoriano, Cristian Benítez. Escuchemos. Así es, Manuel, digo, sabemos perfectamente que en el fútbol lo que va marcando la tendencia son los resultados y un hombre que llega y la rompe de tal manera en cualquier país, inmediatamente se termina identificando de manera especial con la afición, con los colores de una institución. Fue el caso, insisto, de Santos Laguna, así como de las águilas de la América. Es por eso que, bueno, la gente lo siente, como bien lo relatas, como si fuera un mexicano más, por la cercanía además de Chucho con la afición. Siempre fue un tipo muy abierto, muy pronto a responder a la prensa, atender a los medios de comunicación, un tipo muy cálido. Entonces, digo, la persona evidentemente superaba al futbolista. Es por eso que, bueno, pues sí, evidentemente todos los sectores, tanto de la sociedad como, insisto, el fútbol, pues están sintiendo de manera profunda esta pérdida. Y también lo comentas de buena forma, todo se irá trasladando hacia Ecuador. Aquí en México se darán los homenajes, ¿no?, tanto de Santos como de la América. Y yo no dudo, aunque no hay nada confirmado, que los otros equipos en su momento también tengan alguna clase de manifestación en cuanto a homenaje, ¿no? De pronto, algún minuto de silencio antes de los partidos, tal vez de la próxima jornada. En fin, habrá que esperar cómo se van dando las noticias. Realmente no tenemos palabras. Ecuador está consternado ante el prematuro fallecimiento de Cristian Chucho Benítez. Vamos a hacer una pausa, Carlos, ¿y qué tenemos más adelante? Bueno, tendremos más detalles sobre esta noticia que está dando la vuelta al mundo definitivamente el país, ya lo acaba de decir mi compañera, está consternado. Tendremos enseguida más información sobre este delicado tema. No se vayan.